¡DETECTIVE! ¡Al fin solo vos y yo, Torreira! ¿Por qué quería tan insistentemente estar solo conmigo? ¿Me quería dar un besito? Yo creo en la justicia. Me atrapa sin pruebas. Me maltrata. No me deja hablar con mi abogado. Y dice que es un enamorado de la justicia. Esa chica, la detective... La detective Ramírez. Ella es la que me golpeó. A mi abogado no le va a gustar esto. Es medio impulsivo a veces. Pero estoy seguro de que hizo lo correcto para atraparlo. ¿Usted la ama? Aquí entre nosotros... Es el amor de mi vida. ¡Guau! ¿Y ella no lo sabe? No. Pero... Si siente lo mismo que yo... Seguramente lo intuya. Pero... Esta conversación está siendo grabada. Se debe estar enterando en este preciso momento. Yo también lo amo, detectivo. Pero nuestro amor es imposible. Somos compañeros de trabajo. Y el amor y la justicia... Van por caminos separados. Eso usted no lo entendería nunca. Y teniendo en cuenta la cantidad de crímenes que cometiste... La cantidad de víctimas que tenés encima. Y que la corrupción de este país... Te permite seguir operando tanto dentro... Como fuera de la cárcel. Ya tomé mi decisión.